Estamos con el dúo musical Los Mender Mender y Moisés Moro Bienvenido muchachos Bueno, contentos, contentos, felices de verdad de poder estar aquí de saludarte Lisbeth, de saludar a toda la gente por supuesto 800 Noticias, manteniéndolos al día de la farándula nacional y bueno, en esta buena entrevista para poderte contar y decir un poco de nosotros a tanto a ti como a todo el público que le sigue por las redes Nos comentaron que tienen un nuevo sencillo musical al que denominaron Se nos acaba la vida Bueno, se nos acaba la vida es una ventana a la tranquilidad es como un alivio, es un concepto que hemos venido trayendo y luchando por esta bandera musical que como mensajeros pues, somos mensajeros que sin duda alguna al nacer tenemos un gran propósito y nosotros pues, ahora que somos ya, estamos grandecitos dijimos, bueno, vamos a plasmarlo vamos a componerlo vamos a comenzar a penetrar en las mentes de las personas y que mejor manera de hacerlo no hablando, sino cantando entonces por eso hemos hecho un título que hoy por hoy atañe preocupa a toda la sociedad venezolana y al mundo entero porque es una cuestión global el mundo está sufriendo el mundo está sufriendo y por eso estamos diciendo se nos acaba la vida, vamos a poner un alto vamos ya a detenernos con tanta violencia el hijo no respeta a la mamá la mamá no se hace respetar muchos son los padres que andan haciendo hijos y huyen entonces pues, hay una manera de dejar un son dejarle lo que somos que yo creo que con amor el mundo cambiaría y por eso estamos haciendo música y diciendo, se nos acaba la vida nos comentaron que ya tienen un video de este sencillo lo podemos ver por qué canal por Youtube si, por supuesto, si contamos con un video que grabamos aquí en Caracas un video bastante sencillo pero con mucha expresividad en nuestro rostro el cual estuvo dirigido por Diego Silva quien le mandamos un saludo producción general Alex Pantin que es nuestro pana, nuestro hermano que también estuvo ahí metido también mi hermano aportó ideas bastante fresco, si, la gente lo puede ubicar a través de Youtube colocan los Menders se nos acaba la vida video oficial y ahí estamos también contamos con la fortuna que está rodando en muchos canales nacionales tenemos también propuestas para meterlo en HTV estamos en esas negociaciones ahorita pero de verdad la receptividad con el video ha sido bastante grata y ya tienen un disco el que llamaron los Menders son 10 canciones son 10 canciones, si que grabamos todo un disco ya se están en conversaciones con empresas que manejan la industria en este caso que puedan que puedan darle la fuerza para poder sacar el disco completo y te digo fuerza porque de nada sirve yo creo que el mar del mundo como está tan álgido y está con tanto problema no lo vamos a endulzar con dos granitos de azúcar entonces por eso estamos esperando quizás no un mar tan grande pero si un río que puede ser Sony Music que puede ser Universal que puede ser estas empresas grandes estas discografías que pueden darle a nuestro disco cuerpo y evidentemente derramar más la bendición yo creo que si podemos endulzar el mar de todo esto que está sucediendo en el mundo y con esto venimos a cantar el amor a cantar la unión a cantar la paz a cantarle a la reconciliación a cantarle a la bonita manera que quizás Sandro Sandro cantantes como Nino Bravo Leonardo Fabio en el ayer conquistaban y enamoraban a una mujer es posible con los Mender digamos poder dedicar una canción y decir ahora nunca nada volví a nacer nena tantos los títulos que bueno que la gente ahorita no conoce pero que estamos abriendo brecha con se nos acaba la vida que es para poder como te digo es difícil es difícil poder llegar a tantas y tantas personas hoy por hoy que yo creo que ponerse una gorra y una cadena ya eres cantante entonces es bastante difícil pues porque se ha hecho muy fácil y muy sencillo quizás en un reggaetón denigrar a la mujer y con dos compases decir cualquier cosa y se pega entonces nosotros estamos como dándole una sustancia no acuérdate que uno no está trabajando para pegar y te puede sonar irónico o quizás cursi pero yo estoy trabajando de verdad para poder salvar tu corazón que es lo que a mí realmente me importa porque el día de mañana tú y yo por más dinero que tengas tú o poco que tenga yo vamos a ir al mismo lugar que es un hueco en donde ya nos fuimos pues entonces por eso en esta permanencia en esta existencia yo quiero darte un mensaje y decir que tú digas epa un pelón llegó y me dio ese mensaje me gustó voy a regarlo voy a hacerlo a mi mamá voy a hacerlo a mi hermano yo creo que es oportuno que el momento llegó y por eso estamos aquí pues también el objetivo de los Mender es recuperar un poco lo que es la buena música sí claro por supuesto como te estaba hablando mi hermano nosotros venimos haciendo esto de corazón estuvimos grabando estos 10 temas en México entonces fue bastante excelente mi hermano es el compositor y arreglista de los 10 temas como tal y como te dijo yo creo que las palabras ya aquí redundan ya tú los escuchaste hablar y ya sabes por dónde van los tiros pues que siempre los tiros van al corazón de la gente a lo que está pasando si te quieres enamorar tú puedes escuchar realmente una canción bien bonita compuesta de corazón para corazones ¿nos puedes hablar un poco de su carrera artística cuando comenzaron? bueno este aproximadamente mi hermano comenzó desde todo desde Chamito hace poquito estábamos una anécdota hace poquito estuvimos en el pueblo donde nosotros somos y una persona creo que tenías 12 años ahí 12 años y le mostró un cassette de unas canciones cuando él estaba pues muy pequeño él me lleva a mí una cierta edad nosotros somos hermanos de sangre para los que no saben este como te dijo él empezó con Llanera luego se fue con La Ranchera después de La Ranchera se fue a Maestro Arpista después tocó 4 después bueno que no hizo y como te indujo para que también entras a la música ya te voy a comentar eso entonces también empezó él es muy buen imitador teníamos una carrera anteriormente a esta nos hacíamos llamar Shawn Mender mi hermano teníamos un programa muy exitoso en el Táchira que se llamaba La Mañana con el Shawn Mender pero teníamos mucha receptividad artista que llegaba al programa artista que se impactaba pues entonces gracias a esos artistas nos fuimos ya nos fuimos como enamorando ya y bueno chale si lo pudimos hacer aquí en el Táchira vamos a arrancarnos para toda Venezuela a ver como nos va y así fue fuimos a hacer giras estuvimos en Globovisión estuvimos en Tal estuvimos en Tal en todos los canales que hay aquí en Venezuela y nos unimos como hermanos este a partir de hace como 9 años cuando él imitaba después de eso este nuestro pana a quien le mandamos un saludo nuestro hermano Alex Pantin que es un luchador un soñador igual que nosotros este se nos unió a este hermoso tren que se llama Los Mender y nos nos envenenó para bueno la mente y nos dijo conchale ustedes son muy buenos imitadores pero Mender estuvo la oportunidad de cantar una canción de él propia y dijo wow esta canción me encanta me gusta porque no hacemos cosas de nosotros para que después nos imiten a nosotros y creo que así empezó esa historia de Los Mender hace aproximadamente realmente hace como dos años pero públicamente a partir de noviembre del 2014 o sea tenemos como siete meses yo creo que el trabajo de hormiguita es importante porque a veces cargas cinco, seis, siete diez veces tu mismo peso y eso se trata la vida pues nada pasa si no haces que pase y por eso estamos aquí bueno entonces nos vamos a esperar más y nos pueden cantar un poco de Se nos acaba la vida ok vamos a cantarte Se nos acaba la vida igualmente también te interpretamos algo suave antes de Se nos acaba la vida para no para enamorarte sino para poder este llevarte el mensaje que es nena eres tú la que yo quiero sabes bien por ti me muero eres la que a mi me inspira tú lo sabes eres mi nena la que quiero hasta que muera mi sincera compañera no te ofrezco el universo yo te doy mi vida tú 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 te quiero mami tú 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 eres la que yo soñé eres la que imaginé ese es nuestro cuento dios presente está también te digo tú 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 te quiero mami tú 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 los vender en la casa tú 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 se nos acaba se nos acaba la vida se nos acaba la vida poco a poco y yo te ruego dejemos la pelea se nos acaba la vida poco a poco y nadie hace por detenerla el hijo ya no respeta a la mamá y la mamá no se hace respetar y muchos son los malos padres que nos hacen y se van yo te dejo aquí mi son lo que tengo y lo que soy si te unes por amor el mundo se cambiaría 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 ¿cómo? creo que justo se acaben los discursos y que vivamos por un mundo más justo creo que justo se acaben los discursos yo quiero paz no deseo vivir en su sol el hijo ya no respeta a la mamá y la mamá no se hace respetar y muchos son los malos padres que nos hacen y se van yo te dejo aquí mi son lo que tengo y lo que soy si te unes por amor el mundo si cambiaría yo lo creo cambiaría cambiaría muy buena música y excelente mensaje felicitaciones muchachos gracias gracias de verdad y este volvemos a invitar a todas las personas a que nos sigan también por las redes sociales que son arroba los mender music arroba sin h para que entonces allí a ver si me queda romper protocolo arroba los mender music música le quitan la pues para que se puedan ubicar music es decir los mender music y nuestro televisor virtual que es www losmender.com y bueno contento de verdad de poder conocerte porque nos puedas brindar esta oportunidad y de llegarle a toda la gente que seguramente está acostumbrado a escuchar noticias que van y vienen y en este momento poderles dar una noticia refrescante por medio de nuestras voces pues para nosotros nos nutre y decimos epa visión cumplida hay gente que dice misión cumplida ya no hay que decir misión hay que decir visión cumplida entonces bueno muchachos se encuentran haciendo alguna gira nacional actualmente si si de hecho estamos ahorita de gira ya hicimos lo que es la gran caracas estamos ahorita por el interior estuvimos en el occidente con con táchila ahorita de aquí el lunes próximo arrancamos embarquecimiento de embarquecimiento vamos a maracaibo de maracaibo toda la semana toda la semana estamos en embarquecimiento importante también destacar que vamos a salir en sábado sensacional verdad que es un programa que que yo desde pequeñito siempre he visto y dije wow algún día tengo que estar ahí entonces bueno ya también ahí lo logramos y la agenda nacional como dijo Moisés hicimos toda la gran caraca y ahora comenzamos el interior del país un mensaje a nuestros seguidores de 800 noticias el mensaje es que que nos sigan en la página que nos nos publiquen que si les gusta la noticia pues se hagan se hagan seguidores de este canal hermoso y que les envío muchísimas bendiciones abrazos este Venezuela si tiene fuerza para seguir adelante así que adelante mensaje a nuestros seguidores bueno a todos los seguidores de de 800 noticias lo que les podemos decir es que es chévere porque ahora el televisor virtual definitivamente ha arrasado con la producción nacional y por acá por la web pues todo el mundo puede escribir colgar una foto decir cualquier cosa y les digo del corazón seamos portadores de cosas buenas y positivas para que de esa manera comencemos a tener digamos un principio que era el que teníamos antes yo creo que la gente todo lo que está pasando en la sociedad los dolores de parto que suceden que lo que te pasa que te roban que te broman que ultrajan que violan que agreden que ofenden es porque se ha perdido el temor a Dios y la gente dice que ama a Dios pero no dice yo le temo a Dios entonces es importante y temerle a Dios es temerle al sol es temerle a la naturaleza es temerle tú por más que sea y yo no nos podemos broncear pero no podemos poner en una platabanda cuatro horas con un sol porque nos va a dar insolación entonces tú le tienes temor le tengo temor le tengo respeto y por eso le decimos a la gente de 800 Noticias que siga haciendo lo propio se les quiere mucho y gracias por el apoyo aquí nos tienen a nosotros cuando hagan eventos de calle cuando hagan eventos de aniversario de algo puedan encontrar con nosotros para poderle llegar a las personas y bueno nada más que agradecidos muchísimas gracias muchachos fue un placer para ustedes y veras son 800 Noticias ayer me sentí feliz de conocerla oh de coquetearla oh de admirarla pero se le da lo mismo si la veo no la veo oh como conquistar a esa mujer que no me aguanto si la veo me mareo es mi deseo de tenerla siempre junto a mí hay como conquistar a esa mujer ya no me aguanto si la veo me mareo es mi deseo de tenerla siempre junto a mí pero si la tengo cerca me sorrobo si la veo me dispongo a conversarla y no me sale ni la ir oh oh los Mendel ochocientos Noticias vaya